El juez de Javier Alatorre le informa Jaime Guerrero y Rosario Robles seguirá en el penal de Santa Marta. Un juez le ha dicho que no a su solicitud de prisión domiciliaria. Juan Pablo Reyes nos dice con qué argumentos. Por cuarta ocasión le fue negada la prisión domiciliaria a la ex titular de Sedatu y Cedesol, Rosario Robles Berlanga, implicada en la investigación de la estafa maestra. En audiencia celebrada desde el Reclusorio Sur, el juez de control federal Ganter Villar sostuvo firme su argumento sobre un inminente riesgo de fuga. Volvió a advertir que aún es evidente la contradicción sobre el viaje que realizó Robles a París con una escala a Costa Rica, pues no han precisado si andaba de vacaciones o en un curso. Dijo que aún persiste la posibilidad de que pueda escapar u ocultarse porque no tiene un arraigo domiciliario, pues primero acreditó un departamento en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, que posteriormente vendió y entonces acreditó una casa más en Coyoacán. Por último, consideró que el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el cual está sujeta a proceso, no le permitiría salir de la prisión toda vez que tiene una pena mínima de 24 años y una máxima de 64. Durante la audiencia, Rosario Robles interrumpió en diversas ocasiones al juez para tratar de persuadir. Sin embargo, el juzgador la llamó a guardar orden, al igual que a su hija, Mariana Moguel, quien como parte del público asistente descalificaba con gestos de negación la exposición de motivos. Al término de la diligencia, la defensa dijo que buscarán por todos los medios la prisión domiciliaria. Interpondré el amparo correspondiente en esa materia. La investigación de la Fiscalía General de la República sostiene que Rosario Robles, como titular de Cedesol y Cedatu, fue omisa ante la celebración de 27 convenios con universidades públicas para servicios que nunca se realizaron, ocasionando un quebranto superior a los 5 mil millones de pesos. Juan Pablo Reyes, Fuerza Información.